Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de 360 donde hacemos para ustedes, desde los estudios del canal 15, Universidad de Costa Rica, Televisión con sentido. Hoy voy a hablar de tema económico en lo político, pero por supuesto desde el detalle de una propuesta que tienen en ciencias económicas y paralelamente una íntima relación de análisis que no se ha hecho todavía a profundidad y que lo haremos en esta mesa hoy de la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Para eso he invitado a don Carlos Palma Rodríguez, economista, reconocidísimo en nuestro país, con todos los puestos sabidos y por haber acá en la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado académico en gobierno y política pública también, con una maestría profesional en economía y especialización en banca y gestión de riesgos. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias, don Palma, y muchas gracias a toda la comunidad universitaria por esta oportunidad de hablar de temas que son relevantes y que están en la agenda pública. Arranco, ¿cuál es el tamaño del problema, don Carlos? Bueno, vamos a hacer un contexto, y quiero empezar diciendo que desde el Instituto de Investigación y Ciencias Económicas, que es un instituto especializado, que fue creado por allá por los años 50, el objetivo de ese instituto era ayudar a resolver los problemas que el país tenía. Y fue promocionado por don Rodrigo Facio. Entonces, Rodrigo Facio era el de la teoría de que la universidad tenía que dirigir los estudios y las investigaciones con el fin de darle solución a los problemas de la comunidad. Entonces, desde ahí aparece el instituto como el instituto más antiguo y más referente para todos los problemas nacionales. Incluso se dio lo que se llamó el estudio básico, fundamental, que desarrolló todas las instituciones de Costa Rica, lo que se llamó el proyecto económico y social de la Costa Rica, donde se hicieron estudios sectoriales que permitieron, digamos, desarrollar instituciones como el ICE, etcétera, etcétera. Ok. Pero además de esto, digamos, lo importante es que bajo la situación en la que nos encontramos es importante estar conociendo lo que es el contexto, digamos, de nuestra economía. En primer lugar, nosotros antes del año 2018 veníamos con una economía débil, creciendo alrededor de un 2%, un 2.5% y teníamos un desempleo alto alrededor del 10%, teníamos una pobreza del 20% y entonces el país estaba obligado a hacer una reforma fiscal. Y a pesar de todo, todos los esfuerzos, se aprobó esa reforma fiscal, que es la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Así es. Esa fue una ley que causó, digamos, mucho esfuerzo y que hizo, digamos, en alguna medida afectó a sectores, pero era necesaria hacerla, porque ya el país venía con un problema estructural. De tal manera que se aprobó y eso permitía darle nuevos ingresos al gobierno dado y que el déficit fiscal en ese entonces andaba alrededor de un 5%. Así es. De tal manera que, digamos, que ya en el año 2019 esa ley empieza ya a dar algunos frutos, empieza a aumentar ingresos. Y el país, pues, digamos, hace un ajuste en la economía nacional, no la que hubiera sido posible, porque era necesaria que fuera un poquito más profunda, pero fue lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Bueno, y entramos en el año 2020, en donde empezamos ya, la economía empieza a recuperarse, pero nos cae la pandemia, el COVID-19, que es una crisis sanitaria que se echalada precisamente a la parte económica y de finanzas públicas. Y entonces, bueno, bajo ese contexto, entonces ya tenemos otra nueva situación muy diferente. Ahí ya el gobierno se enfrenta a nuevos gastos, por ejemplo, gastos de salud, y resulta de que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no empieza a ser tan efectiva, porque hay una serie de actividades que se ven paralizadas. Me gustó mucho, porque en este contexto usted dibuja algo que es recuperación, usted no dice reactivación, y en ese periodo de recuperación, que es algo que los economistas de la Universidad de Costa Rica me han venido a plantear en esta mesa constantemente, suma la pandemia. Y en esta pandemia llegamos, don Carlos, en este momento a un número superior al 25% de desempleo, tenemos otra pandemia. Y es ahí donde aparecen grandes sectores presentando una serie de opciones a tono de lo económico, y en lo político, el ejecutivo en silencio. Sí, efectivamente, entonces, frente a esa nueva realidad, que no solamente es sanitaria, sino que es de las finanzas públicas, entonces el gobierno se ve en la necesidad de buscar nuevos créditos, y uno de los créditos que consigue muy rápidamente es del Fondo Monetario Internacional. Pero al mismo tiempo, ese es como la antesala para llegar a otro nuevo crédito del Fondo Monetario, y ahí es donde ya empieza a surgir una serie de condiciones que establece el fondo para ese segundo préstamo internacional de 1.750 millones de dólares. Para que la gente lo entienda, ese tamaño que hablábamos ahora, hablábamos de un tamaño en lo político, ese silencio del gobierno, pero también hay que hablar de ese tamaño de hueco fiscal que no es fácil de subsanar, por eso se busca un crédito internacional. Es correcto. En primer lugar, porque las estimaciones del déficit fiscal, ya bajo la condición de pandemia, tienden a ser alrededor de un 8 o un 9%, y entonces realmente el gobierno se ve en la necesidad de buscar nuevos ingresos. Y precisamente aparece el fondo diciendo, bueno, está bien, yo le doy los primeros 500 millones de dólares, y en segundo lugar, si le podemos dar un acceso a un segundo préstamo por 1.750, usted va a tener que hacer nuevos ajustes de ingresos. Y entonces se viene la propuesta del fondo, que es tal vez ahora la que podemos ir comentando. Así es, así es. Estamos con don Carlos Palma hablando en este bloque sobre esta crisis económica que estamos vivenciando en nuestra Costa Rica, y que en su contexto nos ha dado una información vasta sobre cómo hemos llegado a este préstamo del fondo. Es a partir de ahí que en el segundo bloque vamos a estar conversando con él, por supuesto, de un detalle de la propuesta del fondo, para luego caer, por supuesto, en el análisis que se establece desde la Escuela de Economía, o más bien desde todo lo que viene liderando don Carlos desde la decanatura, que significa una labor fundamental para la universidad. Ya regresamos. Regresamos a la mesa de 360, estoy con don Carlos Palma Rodríguez, una de las voces autorizadas en la economía de nuestro país. Don Carlos, hablamos de un hueco fiscal inmenso que no es fácil de tapar, y el fondo aparece como un protagonista para prestar dinero. Efectivamente, el acceso a los recursos del fondo, por el monto que se está solicitando, no son significativos, porque son 1.750 millones de dólares, tenemos necesidades de alrededor de 8 mil, 10 mil millones de dólares, y realmente no es un monto que nos resuelva el problema. Sí nos resuelve el problema, porque con ese préstamo, una vez que lo firmemos, entonces podemos acceder a otros recursos internacionales en condiciones mucho más favorables. Entonces es como el primer paso para acceder a 8 fondos, pero por sí solo no es suficiente. Es importante, porque otra vez, don Carlos, usted nos da una imagen. Tenemos un pastel tan grande como esta mesa, dividida en 11 pequeñas rebanadas. En esas rebanadas, el préstamo del fondo representa dos tajadas en dos diferentes procedimientos. En esta primera solicitud, por más de un millón. Y en ese contexto, entonces el fondo dice, bueno, está bien, yo les voy a prestar 1.750 millones, pero ustedes tienen que hacer unos ajustes. ¿A dónde están esos ajustes? Tal vez eso es lo importante. Así es. Los ajustes están básicamente en la parte de ingresos. O sea, en recuperar, digamos, la mayor cantidad de ingresos para que el gobierno pueda ir llenando ese hueco, no por el próximo año ni para el siguiente, sino para, digamos, para los próximos 10 años. Entonces, hace una propuesta. ¿Cuál es una propuesta? Bueno, hay dos conceptos básicos en donde el fondo se concentra. Uno es sobre el impuesto sobre la renta de las personas, de tal manera que va a aumentar los porcentajes de impuestos en cada uno de los tramos y al mismo tiempo en el IVA, en hacer un ajuste en el IVA de aumentarlo, digamos, en un 1%. Estamos en el 13, aumentarlo en un 1%. Entonces, con esos dos ajustes, el fondo esperaría, digamos, que en el primer año obtener una recaudación acerca de 250 mil millones de colones. Pero es ahí, entonces, donde el gobierno pone, digamos, a discusión ese tipo de medidas, digamos, en los sectores y es donde empieza a recibir, digamos, las críticas, empieza a recibir las objeciones de los sectores, donde se socializa mucho, digamos, las diferentes alternativas que pudieran existir para hacer como una concha propuesta de esa alternativa del fondo y entonces, bueno, aparecen, no sé, mil, mil mociones, mil ideas de cómo resolver un problema, digamos, de ingresos públicos. Hago un paréntesis, don Carlos, ahora que usted va tan embalado a la parte económica, ¿cómo calificaría usted, entonces, el papel del Ejecutivo en este momento histórico donde le permitió tan extemporáneamente presentar una propuesta? Porque esto es un asunto que viene de hace muchos años, que usted lo puso en el primer bloque y que hoy se manifiesta de una manera en la que la ciudadanía está enojada, don Carlos. Sí, sí, efectivamente, a mí me parece que el gobierno, en primer lugar, se tardó, digamos, en tomar decisiones sobre las alternativas que tenía para establecer, digamos, unas nuevas condiciones que buscaran, digamos, aumentar los ingresos, pero también bajar los gastos. Y para mí, al pedir, digamos, a través de las mesas de diálogo toda una serie de soluciones, a mí me parece que más bien lo que causó fue aumentar las expectativas de los sectores. Y también hay incertidumbre. Sí, y eso hay incertidumbre, porque al final, tanta idea y tanta propuesta surgió que el gobierno lo que hizo fue que recogió algunas de ellas, elaboró un proyecto y lo mandó a la Asamblea Legislativa. Y ahí creo que hubo un error fundamental, y es que, por supuesto, que no podía tomar en cuenta tantas solicitudes y tantas iniciativas, y al final tuvo que reducir unas o unas cuantas pocas. Y las que envió a la Asamblea Legislativa, algunas fueron tomadas de esas mesas de diálogo, pero otras fueron impuestas por el mismo gobierno. Y ahí es donde creo que hubo un problema, digamos, de reacción nacional, porque se establecieron nuevas medidas, o por lo menos el gobierno mandó un proyecto con nuevas medidas, en el cual se afectaba básicamente al sector privado y a las familias, porque estaban siendo medidas muy regresivas y por parte del gobierno no estaba tratando de hacer lo propio, bajando los gastos. ¿No está de acuerdo con las propuestas usted, don Carlos? ¿Perdón? ¿No está de acuerdo con las propuestas? No, 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 por supuesto que no estoy de acuerdo con las propuestas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario en eso es muy técnico y es muy duro, es muy injusto, porque realmente le interesa sostenibilidad, pero hay que considerar... Hay otras formas. ¿Cuáles son los que van a pagar? Y en este caso, resulta que las medidas del fondo están dirigidas a afectar más a las clases bajas y medias que a las clases de más altos ingresos. Entonces, no se vale. O sea, no se vale de que si bien es cierto la recaudación puede ser mucho mayor, ¿verdad? Porque va a afectar clases medias y clases menores, pero no se vale porque entonces el efecto, al final el impacto va a ser de mayor pobreza en el país. Eso es muy importante, don Carlos, ya lo hemos planteado acá cuando hablamos de los bienes asignables en un momento determinado porque son una serie de medidas salvajes que afectarían sistemáticamente, pero don Otón Solís decía recientemente, las medidas van a dolerle a todos, pero si no se toman ya, cada vez vamos a tener A, B, C. Inclusive él hacía un llamado a que estas medidas del fondo urgían. Bueno, me gustaría una posición sobre eso en este cierre de bloque para inmediatamente en el tercer bloque hablar de la propuesta de UCR. O sea, yo en principio no estoy de acuerdo con la propuesta del Fondo Monetario. O sea, no estoy de acuerdo. El Fondo Monetario lo que hace son sugerencias también. Y nosotros a lo interno tenemos que decidir cuáles son las mejores alternativas. En primer lugar porque a mí me parece que la realidad del país en estos momentos es una realidad muy difícil. Con un crecimiento que nosotros hemos venido teniendo en la producción nacional de apenas el 2%, nuevas medidas al sector productivo y a las familias lo que hacen es que más bien tienden a profundizar el problema de la crisis económica. Cuando más bien lo que se necesitan son medidas para estimular la actividad económica y que el Producto Interno Bruto crezca. Y si crece el Producto Interno Bruto, al fin y al cabo el gobierno va a tener más ingresos porque la masa de productos, de bienes y servicios va a ser mayor. Entonces la recaudación va a ser mayor. Pero si usted pone impuestos, nuevos impuestos sobre una masa cada vez más pequeñita porque esa es la producción, pues al final y al cabo resulta que la recaudación no va a ser tan grande y además va a empobrecer a la familia. Entonces yo no estoy de acuerdo por supuesto con esas medidas de fondo. O sea, lo que sí tenemos que hacer aquí a lo interno es establecer las medidas que son políticamente posibles y factiblemente sean técnicas y sean económicas para que los sectores más pobres no vayan a sufrir. Me quedo con esa abrebocas de don Carlos para ir en este tercer bloque a hablar de propuesta. Estamos acá desde los estudios del Canal 15 Universidad de Costa Rica. Estoy en la mesa de 360 conversando sobre los temas económicos que tanto preocupan en este momento histórico que vivimos. Ya regresamos. Regresamos, estamos en 360 con el doctor Carlos Palma. Don Carlos, la universidad tenía una obligación y planteó su propuesta. Hablemos de ella. Sí, dentro de ese llamado que hizo el gobierno, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas, que es un instituto muy especializado y que no es esta vez la que también hace un aporte, sino que en los años anteriores han hecho aportes y el instituto ha estado presente en la Asamblea Legislativa haciendo recomendaciones y sugerencias, digamos, en los aspectos que tienen que ver con los impuestos. Aprovechando, digamos, esa mesa de diálogos que hizo el gobierno, ese llamado, entonces el instituto se dedicó a hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del instituto? Bueno, lo que hace el instituto es tomar las recomendaciones del fondo y hacer, digamos, una contrapropuesta de parte del instituto en el cual, si bien es cierto, no tienen los mismos efectos del fondo, pero sí ayudan, digamos, a aumentar los ingresos. ¿Qué es lo que hace concretamente? Por ejemplo, el fondo lo que hace es, lo que ha sugerido es aumentar el IVA del 13 al 14%. Eso tiene sus efectos, por supuesto, de recaudación muy rápido, porque el IVA, si algo tiene, la ventaja del IVA es que inmediatamente usted empieza a recaudar ingresos y es muy efectivo. Entonces, lo que está haciendo el fondo es, en primer lugar, tratando de aumentarlos al 14%. Y en el otro aspecto es tratar de fijar unas tasas del impuesto sobre la renta mayores, unas tasas de impuesto sobre la renta mayores, para que más rápidamente empiece la recaudación, digamos, a aumentar. Lo que hace el instituto, entonces, pone, digamos, dos escenarios. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa más bien si en lugar de aumentar el impuesto, baja? Pero baja en, 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 baja de, digamos, del 13 al 12 o del 12 al 11, o sea, hace dos propuestas. Pero vamos a poner una condición, digamos, dentro de esa, dentro de esa, dentro de esa disminución del IVA. Y es que, actualmente, la canasta básica tributaria, que aquí entra a jugar dentro de esta, dentro de esta propuesta que hace el instituto, la canasta básica tributaria más o menos anda alrededor de 200 productos. Ok. Esos 200 productos son consumidos por toda la población. Pero resulta de que hay una población muy grande en el país, que son los, el cuarto y el quinto, el quintil, que están recibiendo esos beneficios. Están recibiendo los beneficios de la canasta básica. Es decir, que apenas se están pagando el 1%. Bueno, no se paga el 1% porque se pospuso, entonces, todavía está exenta. Entonces, hay un sector de la población, de altos recursos, que se está beneficiando de tener una serie de productos que están exentos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no bajamos esa canasta básica alrededor de 70 productos? Que son los 70 productos que están consumiendo los sectores de más bajos ingresos. Esos son los 3 deciles de más bajos. Están consumiendo 70 productos. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa canasta queda exenta. Pero los otros que se liberaron entran a pagar el 13%. Entonces, ahí vamos a estar pagando usted y yo esos productos que ahora no estamos pagando el impuesto de ventas. Entonces, resulta que la canasta no solamente se reduce, se reduce para que siga favoreciendo a los sectores más pobres. Pero se liberan una serie de productos para que entonces caigan dentro del nivel de impuesto de ventas. Todo esto que usted nos pone aquí en esta mesa puede someterse mucho a debate, pero hay algo que me llamó mucho la atención, don Carlos, y fue que aparece el internet en la canasta. Y suma otros elementos. Eso me parece que en este momento histórico que vivimos resulta de materia preponderante. Es correcto, el instituto lo hace, lo aclara muy bien, que dentro de esa nueva canasta que quedan alrededor de entre 70 y 80 productos, se incluye lo que es el internet y la telefonía celular, digamos, porque es el acceso ya para sectores importantes. Hay que entonces incluirlos, eso es el producto. Pero bueno, entonces lo que se trata es, entonces, si logramos bajar, digamos, del 13 al 11%, digamos, los impuestos y dejamos por fuera la canasta básica compuesta por apenas 80 productos, resulta que la recaudación, que es lo que le interesa al gobierno, aumenta, por ejemplo, si fuera del 12%, aumenta 150 mil millones, 150 mil millones por año lo que va a recibir más el gobierno, al bajar del 13 al 12%. Además, sería una medida temporal, no sería una medida necesariamente que se va a sostener en el tiempo, digo, porque de repente va a llegar un momento en la que esos productos de canasta básica pueden irse sumando más. Bueno, resulta que hoy día la canasta básica la decide Hacienda, entonces podría ser de que conforme pase el tiempo habría una serie de productos que se pueden incorporar. Pero es una canasta básica reducida, que únicamente va a beneficiar a la gente pobre, a la gente de más bajos ingresos. Entonces, esa canasta va a estar exenta de impuestos o va a pagar el 1%, digamos, aquí a un año, pero todos los demás sí van a pagar ya el 12 o el 13, según se acoja la propuesta de bajar al 12 o el 13. Si se acoja la propuesta de bajarlo al 11, claro, la recaudación sería mucho menor del gobierno, pero si se acoja la propuesta de rebajar del 13 al 12%, digamos que el ingreso del gobierno sería como 150 mil millones. Vea que es una medida que por primera vez escucho que encontremos una medida de menos impuestos, ¿verdad? Es correcto. Eso es la primera novedad que podría yo decir que destaco. Y lo segundo, ¿se ha dado alguna reacción de parte del Ejecutivo o algún tipo de diálogo con ustedes? No, no tenemos ninguna, no tenemos ninguna, don Marlon, pero le voy a continuar con la segunda. La segunda es el impuesto sobre la renta de las personas, que nosotros lo que, en este caso el instituto, perdón, propone es realmente establecer una categoría más, una categoría más. Actualmente, por ejemplo, para que usted tenga idea, por ejemplo, hasta 840 mil no hay nada, no se paga el impuesto. Así es. Pero 840 mil a 1.233.000, hoy día se paga el 10. 10. El Fondo Monetario estaba proponiendo el 12. Después de 1.233.000 a 2.163, actualmente paga el 15. Y proponen 20. El 20, de 2 millones a 4 millones y pico, entonces estábamos en 20, pasó al 25. Entonces, el fondo lo que hace es que aumenta esos porcentajes mucho mayores. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de ciencias económicas, desde el instituto, lo que se establece es, es más bien, digamos, mantener unos porcentajes, que son los que actualmente se tienen, no tomar los del fondo, digamos, tal y como fueron inicialmente establecidos, y establecer tramos. Tramos es la diferencia que hay entre un monto, digamos, de la renta a otro monto. Hacer tramos un poquito más cortos y ampliar uno nuevo. Entonces, ampliar uno nuevo, que es el tramo número 7. Y entonces, los tramos número 7 son después de 5.500.000. Entonces, a esos sí cobrales, digamos, el 35%. ¿Me queda un minuto, don Carlos? Si eso fuera así, resulta que la recaudación que va a haber por parte del gobierno estaría alrededor de 150.000 millones, que están un poco lejanos a los 200 y pico que esperaba el fondo. Pero esto es una primera propuesta que ayuda a mejorar, digamos, la recaudación en muy rápido tiempo y que, de alguna manera, es un aporte importante para contribuir con la generación de ingresos. Por supuesto que el gobierno va a tener que salir a la otra parte, que es bajar gastos, en otros sentidos. Pero la parte de gastos no está considerada aquí. Me parece una fotografía muy valiosa y que desde esta mesa de 360 tratamos de rescatar. Y, por supuesto, el tema del gasto sigue siendo uno de los temas y de los retos que tiene el gobierno de don Carlos Alvarado. Muchas gracias por estar con nosotros, don Carlos, y conversar sobre economía siempre es una linda oportunidad. Con mucho gusto, va a servirle. Bueno, existe una gran cantidad de cosas que podemos hacer por el país. Una de las principales, definitivamente, en el caso del Ejecutivo, es ponerle atención a las propuestas y, definitivamente, ya sentarse a hacerlas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!